Entre lágrimas, Alicia Huaman Rosales, de 29 años de edad, joven madre, denunció públicamente a su ex conviviente, Yonel Armando Roca Luciano, por agredirla constantemente, destruir su propiedad y amenazarla de muerte. Hace ocho años culminaron la relación sentimental, pero el sujeto la frecuenta por tener un hijo producto del amor que existía, hoy convertido en obsesión y violencia. El papá de mi hijo es un hombre bien agresivo, un hombre totalmente que no respeta a nadie. Entonces, a mí desde años ya me tiene amenazada que le entregue a mi hijo, que le entregue, es una batalla bien larga, en verdad, que tanto así que un día vino a mí y se llevó a mi hijo, y yo no me lo quiso devolver, por más que yo iba a su casa, le tocaba la puerta, a veces iba a verle su tarea, siempre me votaban, me cerraba la puerta y la cara, que yo no tenía derecho a acercarme a mi hijo, iba al colegio, dijo al portero que no me dejara entrar, que a la directora que yo no tenía derecho porque acercarme a ese colegio, y si yo quería verle a mi hijo, tenía que pasarle una pensión de 400 soles, si quieres. Lo denuncié también para que me dejara ver a mi hijo, pedirle días y visitas, que me dejara acercarme a mi hijo, no quiso. Se alteró el señor, la conciliación quedó en nada, que no me acercara, no me acercara, las amenazas ya son más constantes. Ha ido a mi casa, ha roto la puerta, he tenido que salir de la casa, a veces hasta 12 de la noche con mi hijo a escapar para que no nos haga nada. Alquilé un cuarto, el cuarto donde cual igualito, las veces que le da la gana va, patea, me amenaza que me va a matar, que me vaya de Guaura, me revienta las lunas. Puse un negocio, el negocio igualito, no descansó hasta que yo cerrara el negocio, el señor no me deja hacer nada. Las denuncias se están hechas ante la Policía Nacional del Perú, pero nada se ha podido hacer. En una ocasión el agresor fue detenido por la policía de Guaura, mostrándose violento, faltando respeto a los efectivos e incluso amenazando de muerte. Cuando salga de aquí te voy a matar, fue lo que le dijo su agresor en plena comisaría a Segura Alicia. Las amenazas son constantes, viene la hora que la gana revienta la puerta. ¿Qué he hecho? Me he venido a Caguacho, a la superfectura, a pedir apoyo, a que me ayuden, a que me dejan las garantías. Ya me las dieron, pero igual no le interesa al señor. Igualito ha ido a mi casa otra vez, la policía se lo ha llevado, lo ha metido al calabozo. ¿Ahorita está detenido? Ya salió, ya lo han sacado. ¿Estás casada con esta persona? No, 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 solamente como convivido nada más. ¿Hace cuánto es que usted vive esta historia? Ya son ocho años que estoy así, pero ahora son más constantes, ya las amenazas, los acosos, donde vaya, ya no puedo estar tranquila.